En el lago, en la pileta o en el mar, cuando menos lo esperamos, puede ocurrir una eventualidad. Gabriela Ordóñez, profesora de Educación Física, nos cuenta sobre estos cursos que se están realizando en nuestra ciudad que tienen que ver con el salvataje y las primeras acciones a realizar como primeros auxilios. Bueno, y estoy con Gabriela Ordóñez. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, y realmente me alegra que estés por el programa y este paso o esta incursión por nuestro programa a través de una actividad que de pronto no es muy conocida, que se esté dando aquí en Recuarto y de la mano de una mujer, que quienes te conocen saben de tu pasión por el fútbol y que fuiste una de las primeras entrenadoras de fútbol masculino y que, bueno, ahora estás con estos cursos de primeros auxilios, pero nada más y nada menos que en una pileta, que no es cualquier cosa. Así es. Bueno, es decir, justamente esta semana estamos dictando una capacitación en primeros auxilios y salvamento acuático y durante el año hacemos la capacitación anual profesional de guardavidas. Bien. ¿Y estas actividades dónde se desarrollan, quiénes pueden asistir y a dónde se pueden dirigir, digamos, quienes de pronto no han tenido la oportunidad de ver esta nota a tiempo y que, bueno, si el año que viene esto se vuelve a repetir? Bien. Todos los años se dictan tres cursos en el año. Hay diferentes niveles, digamos. El curso de guardavidas, obviamente, tiene ciertos requisitos, como ser mayor de edad, obviamente, saber nadar. No hace falta estar entrenado, se entrena durante el curso. Y otros requisitos, digamos, pero el más imprescindible es saber nadar y tener el secundario aprobado. Para el resto de los cursos, por ejemplo, este que estamos dictando en esta semana de miércoles, jueves y viernes, de primeros auxilios y salvamento lo puede hacer cualquier persona, público en general. Y, de hecho, es gratuito. Digamos que esto va más a una función social para que la gente sepa sobre primeros auxilios. Si pasa algo que nos esté comprometiendo la vida, qué hacer, ya sea en la casa o fuera de ella, lejos de un centro asistencial. O sea que eso, digamos, que es más formativo para cualquier persona. Los otros dos están más orientados a lo que es salvamento, digamos, acuático. Pero, de todos modos, la mujer siempre es como que tiene menos fuerza que el hombre. Y, de pronto, uno dice, a la hora de ayudar a alguien, viste que siempre te dicen, tené cuidado porque por ahí te va a ahogar vos y por querer ayudar al otro. Es que es muy real eso. Es decir, por eso también en el curso aprendemos, digamos, de alguna forma qué hacer y qué no hacer. En estos casos, por ahí, muchas personas, inclusive dentro de la presentación que hacemos de primeros auxilios, fallecen queriendo salvar a otra. Hay un video, no muy lejano de un mes, de una persona que, con la ola, es arrasada a una señora que está mirando el mar. Quien quiere asistirla en el salvamento, termina atándose de una soga y termina sabiendo nadar menos que la persona esta. Entonces, al final, terminan siendo dos víctimas cuando era una. Entonces, bueno, también un poco manejar esto. Y con lo que decías vos a esto de ser mujer guarda vida y fuerte y todo esto, bueno, todo esto tiene una técnica y tiene un aprendizaje. Entonces, la mujer puede trabajar tranquilamente al lado de un hombre. Bien, el mejor estilo de Hollywood porque estamos viendo tu figura y la verdad que ni que fueras de Bywatch. Sí, medio complicado. Y este uno cuando se baja de un autito que dice guarda vida, espera ver, digamos, una Bywatch. Pero bueno. No, no, no. Muy bien. Tiene lo suyo, Gabriela. Gabi, y la verdad que me sorprende porque tu profesión que es tan amplia que es la educación física, realmente que hayas incursionado en esto me parece fantástico y además porque por lo general son terrenos que las mujeres también hemos ido como avanzando, ¿no? Es muy cierto eso, es decir, el fútbol, lo que es guarda vida, digamos que es un poco más orientado a lo que es la parte masculina. Pero bueno, ahí la mujer está incursionando en todos los ámbitos profesionales, tiene sus pros y sus contras y bueno, en este caso para mí es un muy lindo pro porque hago lo que me encanta. Por supuesto. Bueno, de paso le mandamos un saludito a Mariana Ferretti que también está en el tema de fútbol femenino, pero que de pronto han tomado la posta en esto que tiene que ver con nuestra calidad de vida y con un deporte que es lo mejor que podemos hacer por nuestra salud. Es cierto, es re lindo, inclusive yo en el colegio donde doy clases doy fútbol, es una actividad muy linda, recreativa, donde la persona, por ejemplo, si en un secundario vos tenés que enseñar volei, no hay tanto movimiento como lo que es fútbol, como que es handball, basquet, entonces está buena también. A nivel aeróbico, impresionante. Exacto, a todo en realidad, un estado físico impresionante. Bueno, Gaby, gracias por tu paso por nuestro programa y las puertas de nuestro programa quedan abiertas para cuando estés empezando con la iniciativa de volver a realizar cualquiera de estos cursos, nos lo hagas saber para que lo podamos difundir a través de nuestro programa. Dale, sí, estaría buenísimo. Gracias a vos. Gracias.